Hola gente de nuevo soy Benioquia y hoy estamos acá en un nuevo juego que me encontré en internet que se llama fuego y agua en el templo del bosque así que vamos a darle no voy a estar solo, voy a estar con mi hermano, saluda y bueno vamos a comenzar un saludo 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 Gracias. 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 Gracias.